La candidata al gobierno de Michoacán por el Partido Acción Nacional, Luisa María Calderón Hinojosa, recalcó este lunes que la Fuerza Rural en algunos municipios del Estado no formará parte de la Policía Única y destacó que a sus integrantes se les darán las gracias y se mandarán a su casa. A los Fuerzas Rurales los vamos a agradecer, los vamos a mandar a su casa, vamos a tener claro quiénes son, de dónde vinieron y vamos a tener una, una sola policía. No se llamará de ninguna manera más que será una policía única de la que yo seré responsable, a la que yo conoceré cuál es su historia, dónde viven, cuál es su familia, cómo los vamos a capacitar. En el marco de la reunión Sector Comercio, Servicios y Turismo, Propuestas y Compromisos que sostuvo con cámaras y organismos empresariales, la COCOA subrayó que el monopolio de la Fuerza se debe regresar al Estado con una corporación policíaca que se dedica a cuidar a la población y no a la delincuencia como venía ocurriendo en la entidad. El monopolio de la Fuerza es del Estado, no de ninguna otra asociación, por más guapa que le queramos ponerle nombre, por más valiente que haya sido, que la policía sea alguien en quien confiamos, porque no es la que nos cuida, o nos debería cuidar, tiene varios años cuidando a los delincuentes, a quienes ayudaron a su vida gobernar. Entre las peticiones que se le hizo a la candidata de la Albeazul en esta reunión, destacó la asignación de un mayor presupuesto para el sector, la construcción de centros de convenciones en las ciudades más grandes del Estado y la conclusión de obras que permitan el desarrollo del puerto de Lázaro Cárdenas, entre otras. Aquí tenemos el presupuesto más bajo, con el 0.19% de nuestro presupuesto, la mitad que tiene Oaxaca, por ejemplo, el apoyo a los festivales culturales, eso también es un punto que tenemos clarísimo, lo del centro de convenciones, el aeropuerto de Lázaro Cárdenas, la carretera costeria. Las cámaras y organismos empresariales de Michoacán continuarán escuchando propuestas de los candidatos al gobierno del Estado. Para Coasar TV, Sandra Saenz.